Buenos días, Ecuador. Buenos días, Europa y en todo el mundo donde hay ecuatorianos. Les habla Evelyn Calderón-Riofrío Ben-Harton. Estoy una vez más con ustedes esta mañana porque realmente estoy bien contenta. El 73% de la población ha pedido la consulta popular, lo cual indica claramente, Rafael Correa, de que no estamos contentos contigo. O sea que no solamente la oposición sino el pueblo entero. Un 73% es increíble la cantidad. Mira, otra cosa que me está molestando también es la situación de que ahora Rafael pretende ser un gran señor, el hombre bueno de la película. Ahora, en tu última sabatina, insistes en que si no nos agrada el código laboral, que podemos utilizar el antiguo. Rafael, tarde, tienes que irte. Aquí no hay tu tío, aquí no hay, aquí no hacemos ninguna clase de negocios ya más contigo. Ya conocemos la calidad de ser humano que tú eres, lo traidor que eres a la patria, lo traidor al pueblo. Pero, ya es imposible, pueblo ecuatoriano, ya despertamos. No permitamos ningún tipo de negociación con este tirano. Porque Rafael Correa, eso es lo que tú eres, un tirano. Tú dejaste de ser el presidente hace mucho tiempo. Y yo quiero que tú entiendas que ya no se puede hacer absolutamente nada ya. Lo que tienes que es empacar tus maletas y largarte antes de que te agarre. Que te agarre yo, ¿ok? Porque voy a volver. Necesito que te largues del Ecuador. Necesito que dejes a la gente, a mi pueblo en paz. Que lo dejes vivir como gente, no como esclavos. No somos esclavos, ¿entiendes? Qué difícil te tocó entender hasta que viste que la gente ya no está de acuerdo contigo. Entonces ahora vienes a, ah, yo soy buenísimo. Rafael, no eres bueno. Eres un tipo malo. Tienes 13,500 que quiero saber dónde están. Por favor, ándate. No esperes, no, no esperes la humillación que te voten. No esperes que como en el Perú lo sacaron al arquitecto Belaúndeterre en calzoncillo. Así quieres que te saquemos nosotros. Encantado si eso es lo que tú quieres. Pero dejen paz a los militares, dejen paz a todo el país. Ya estamos cansados, estamos hartos de todos tus tejes y manejes, de todos tus engaños. Llévate todo tu al faro vive. Todos esos 300 que les dieron, que les quitaron todos los récords malos que tenían de criminales. Porque dice que lo hacían por una idea, por un ideal. Qué ideal ni qué porquería. Ratas, ladrones, secuestradores, criminales. Aquí no hay perdón. No cuando aterrorizaron todo un país entero. ¿Qué te estás pensando tú de que tú crees que tú te vas a ir y esto va a quedar como tú lo has dejado? No, vamos a cambiar completamente. Vamos a volver a hacer lo que éramos. Tu constitución, Montecristi, a la porquería, a la basura. Tus códigos penales, a la basura. Porque solo favorecen los criminales. Y en el Ecuador no somos criminales. A la gente decente no nos puedes catalogar como criminales por ser buenos. Ya estamos cansados de todas tus porquerías, de todas tus tejes y manejes. Por lo tanto, no más, Rafael. El Ecuador dice, no más. Vamos a consulta popular. Y eso por no sacarte a patadas del Ecuador. Así que hazme el favor. Si tienes decencia y eres un hombre inteligente y algo te queda de cerebro adentro, un poquito de materia gris, lárgate. Que nadie te quiere ir ahí, ya la gente te ha dado el mensaje. 73% de la población del Ecuador te quiere fuera. Lárgate. Déjanos en paz. Los peores políticos del Ecuador jamás han sido como tú. No te alcanzan ni a los zapatos. Es increíble. Traidor. Y mi pueblo, el día 13. No importa lo que este infeliz diga. No importa lo que él piense, lo que él les prometa. El oro y el moro. No, señor. Ustedes van el día 13 a las calles con sus hijos. Agarraditos de la mano. El pueblo que apoye. Esta es la lucha de nosotros, de todos nosotros. No nos dejemos más de estos criminales. Estos ya no nos asustan. Ya perdimos el miedo. Nos hicieron perder la democracia, la libertad, la justicia. Ahora ya hemos despertado. Vamos a las calles. Vamos a seguir protestando. Este es el derecho que tenemos nosotros. Derecho constitucional. No es que estamos haciendo algo malo. No es que somos criminales, ni mucho menos. Estamos usando el derecho a la resistencia. Y estamos resistiendo a este tipo. Y lo vamos a seguir haciendo hasta verlo caminar. Que se largue del... Tome el avión y se largue. No en el de 50 millones. ¿Ok? Que se largue en burro si le da la gana. Pero que nos deje la vida en paz. ¿Ok? Y por favor, no se olviden. Día 13 de octubre. Al día siguiente del Día de la Raza. Todos a las calles. ¿Ok? Padres, hijos, ciudadanos. Vamos a ver ese país unido. Ya es hora, por favor. Vamos a ser patria. No somos cobardes. Ya ustedes ven toda la cantidad de mentiras. Toda la cantidad de cosas que se inventan. ¿Saben qué? Ya estamos cansados de todo eso. Vamos a protestar hasta que se largue. No vamos a tener piedad. Ni vamos a... Oh, y ahora quiere ser bueno. No. Rafael Correa es un traidor a la patria. Es un traidor a su gente. Es un traidor a la constitución. A la justicia. A la libertad. Es un traidor en todo aspecto. Aquí no hay tutía. El tipo no sirve para nada que se largue. Que vaya a vivir sus resentimientos donde le dé la gana. Y ya veremos si lo podemos procesar. Yo estoy segura que sí. Pero lo haremos. Porque esos 13.500 aparecen de algún lado. O aparecen los cuerpos. O él se va para el haya. Que diga dónde los escondió. Desgraciado. Mala clase. Y respetuoso con el pueblo. Que disqueras el padre de la patria. Padre del diablo será. Bueno, mi pueblo. No me quiero enojar más. Porque no me hace muy bien enojarme. Los quiero muchísimo. Le habrá como siempre la oposición del norte. Y no se olviden. Vamos a las calles. Estamos ganando, ¿ok? ¿Me escuchan? Estamos ganando. Y pronto los veré. Cuídense. Un abrazo.